Shalom a todos Hacemos otro intento Y espero que esta vez Tengamos la bendición De podernos Poder mantenernos aquí Conectados con ustedes Shalom a todos alrededor del mundo Todos aquellos que nos venden de Argentina, Uruguay, Paraguay Chile, Venezuela, Colombia Panamá Honduras, México Les saludamos aquí para servirles José Font Una voz profética Para esta generación Y para las naciones Y quiero dejarle una palabra en esta hora Una cápsula Una cápsula que le titulamos La verdadera impartición Hablando sobre la impartición Mientras hablábamos de esto Decía que la palabra impartición Es una de las palabras más populares En esta época Porque es la palabra que define Yo recibir algo De un mentor De un Elías O recibir una doble porción O sea La palabra impartición Se ha convertido en el sinónimo De doble porción Yo recibo doble porción De un Elías De un mentor De un maestro Un hombre de Dios Una mujer de Dios Cuando hay impartición ¿Cuál es la verdadera impartición? ¿Cuál es la verdadera impartición? Ese es el tema De esta tarde Y no quiero ser muy extenso Quiero traerte esta palabra Y quiero que recibas esta bendición Y abras tu mente Abras tu corazón Para que recibile esto Quiero darle las gracias A todos los que colaboran Con este ministerio Y todos aquellos que nos apoyan Con sus oraciones Y aquellos que nos escriben Quiero decirles a todos Que pueden enviarnos Sus peticiones Aquí a través de Facebook O a través de Nuestro correo Del ministerio Info Aroba Josefont Pueden enviarnos Sus peticiones Siempre oramos Por sus peticiones Quiero que lo sepan Siempre oramos Por sus peticiones Porque Las peticiones del pueblo Cuando un pueblo Está en crisis Y cuando hay crisis En el pueblo Es cuando Dios Activa a su profeta Quiere decir que Cuando hay necesidad Es donde se activa El profeta Porque Dios envía Un profeta Siempre cuando Hay crisis En una región En una ciudad En un país Ahí es donde Dios Envía el profeta Así que Queremos dejarles saber Que estamos bien atentos El hecho de que Yo no le conteste A todo el mundo Porque si contestamos Varios correos electrónicos Y varios mensajes Pero el hecho de que Yo no le conteste A usted No significa que No hemos orado por usted Siempre oramos Por las peticiones Que entran Aquí hemos estado Varias veces En vigilia Amén Noches largas Orando Por las peticiones Del pueblo de Dios Son muy importantes Para nosotros Quiero que vayas Conmigo a Segunda de Reyes Capítulo 2 Segunda de Reyes Capítulo 2 Verso 9 Esta historia Se ha escuchado Muchas veces Es una de mis historias Favoritas en la Biblia ¿A quién Quién no ama A Elías y Eliseo? ¿Quién no ama A esos dos profetas? A Elías y Eliseo Eliseo el siervo El profeta Elías El profeta de fuego Así que ¿Quién no ama ¿Quién no ama A esa historia? ¿Quién no ama La historia De Elías y Eliseo? Donde es una historia Donde se muestra Donde se modela Lo que es honra Eso es un modelo De la honra Pero de los más fuertes Que hay en la Biblia Lo que es Elías y Eliseo Lo que es un hijo espiritual Y un padre espiritual Operando Amén Así que También está Pablo Está Timoteo Está Tito Pero hoy queremos Enfocarnos en esto La verdadera impartición La verdadera impartición Dice Cuando habían pasado Estamos en Segunda de Reyes Capítulo 2 Verso 9 Dice Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras Que haga por ti Antes de que yo sea Quitado de ti Y Eliseo Respondió y dijo Te ruego Que una doble porción De tu espíritu Sea sobre mí Te ruego Que una doble porción De tu espíritu Sea sobre mí Una de las cosas Que hay que entender Sobre la impartición Es que no hay impartición Es imposible Que haya impartición Sin corrección Muchos quieren recibir La doble porción Del espíritu Muchos quieren recibir La doble porción De un Elías Si Dios te usa Yo quiero que Dios Me use más Si Dios te usa Si yo quiero que Dios Me use igual A como Dios te usa Pero lo que tiene que entender Esta generación Y lo que tienen que entender Muchos de los que no entienden Lo que es La verdadera impartición Es que no puede haber Impartición Sin corrección La corrección O sea Tu reacción A la corrección De un Elías Es lo que decide Si tú eres un candidato Perfecto Para recibir Esa impartición Para recibir Ese manto Esa doble porción O sea Una impartición No es cualquier cosa Por eso fue que Cuando Eliseo Le pide a Elías Y aquí tenemos Que entender algo Elías no pidió Primero Eliseo no pidió Primero El que le preguntó Quien quería O que tú quieres Antes de que yo me vaya Fue Elías a Eliseo Eliseo Sabía lo que él quería Y me imagino Que por mucho tiempo Él estuvo pensando ¿Y qué va a pasar Cuando se vaya Elías? Y me imagino Que él pensaba en esto Y decía Yo quisiera Que si él Algún día Dios se lo lleva O se va Yo quisiera tener Del espíritu De este hombre Tener de la sabiduría De este hombre Y No fue hasta que Elías Preguntó ¿Qué tú quieres? Que Eliseo Manifestó Lo que estaba Dentro de su corazón Esto es muy Importante Que para recibir Impartición Tú tienes que esperar Que salga Salga de esa persona Que está mentoreándote O que te está cubriendo O el que Dios escogió Para que sea tu Elías Tiene que salir De esa persona Tú como Eliseo Tú no decides Eso Y eso también Lo decide el cielo Tenemos muchas personas Que Quieren impartición De un mentor O de una persona Que Le pase Conocimiento O Le pase revelación De lo que es Cargar Cierto tipo De manto O oficina Y esto de impartición En la iglesia Es muy criticado Porque no se entiende O sea Impartición Hay impartición Los impíos Hacen imparticiones O sea Un impío Que tiene negocio Tiene mente de negocio Agarra a un Eliseo Agarra a un joven Y le dice Vente que te voy a enseñar A cómo diseñar Este negocio A cómo mantenerte a flote Cómo levantar un negocio Desde cero Y le da impartición Porque impartición Cuando dice Yo quiero doble porción De tu espíritu Lo que Eliseo Está diciendo No es que el espíritu De Elías Se meta en Eliseo Sino que De su sabiduría De su conocimiento Que viene a base De experiencia Y a base De la revelación Del espíritu Yo quiero que de ese espíritu Caiga sobre mí Que de ese espíritu Me des doble De tu carácter Me des doble O sea Recibir impartición No solamente Tiene que ver Con la unción No tiene que ver Con los milagros Que hace ese Elías O con la manifestación Que ocurre En los servicios O en las campañas O en los eventos No tiene solamente Que ver con eso La impartición Tiene que ver Con el carácter De ese Elías Con la moral La moral Los principios morales Los principios de moral Los principios Y cómo vive Delante de Dios Su integridad Recibir impartición De un Elías No es solamente Que ahora yo fluyo En el poder que fluye Porque Una cosa es carisma Una cosa es carisma Otra cosa es carácter Yo quiero del carácter Que está en esa persona Para tú recibir impartición Tienes que entender Que impartición Es 98% Relacción Con ese Elías Y 2% Espíritu O sea Que el 2% Es lo que ese Elías Te vaya enseñando Te vaya Tú vayas Viendo el modelo De lo que es Cargar un manto De El manto Que esté Encima de ti El manto apostólico Profético De maestro Evangelístico Ese manto Hay que saber cargarlo Entonces Elíseo dijo Yo quiero doble Porción de tu espíritu Y quiero la sabiduría Que tú cargas Que venga sobre mí Entonces Para recibir impartición Es necesario Tener un espíritu Humilde Ser humilde De espíritu Para que cuando Venga la corrección Que es el vehículo Para recibir La impartición Tu reacción A la corrección No sea negativa Y esa persona Que está impartiendo Sobre ti Se cierre Y no imparta Elías le dijo Elíseo Cosa difícil Has pedido O sea Lo que tú Estás pidiendo Elíseo No es fácil No es fácil No es cosa ligera Pero si me ves Que me fue Si me ves Cuando me esté yendo Cuando sea quitado Si me ves Recibirás Si no me ves No recibirás O sea Elías Entendiendo que Era el administrador Porque el hecho De que yo Cargue un manto Profético No me hace Dueño De ese manto Sino administrador Nosotros siempre Tenemos que entender Para cuidarnos Y para Mantenernos Puros En nuestros Motivos Y mantenernos Puros Cuando caminamos En un ministerio Y Dios nos pone Frente de una visión Para mantener La pureza Siempre Debemos de entender Que somos administradores Que el dueño Es Dios El dueño Es Dios Tú eres un administrador El administrador De ese manto Se llamaba Elías Entonces Elías Como administrador Tenía el derecho De ponerle condiciones A ese manto Y le puso condiciones Condiciones que Dios No le dijo a él Que pusiera Pero como él era El administrador Le puso condiciones Y como él era El que lo estaba cargando Si Eliseo Verdaderamente Quería el manto Tenía que someterse A esas condiciones Y tenía Porque bajo esas condiciones Es donde el corazón De Eliseo Iba a ser probado Yo no sé Quien me está entendiendo En esta hora Pero yo espero Que usted me entienda Y comprenda Porque esto Que tú entiendas esto Sobre la verdadera impartición Es el principio Y es lo que te va a acelerar Para que cuando Dios Traiga un Elías Cuando Dios Traiga un mentor Un maestro Que te venga a enseñar Tú recibas Y no pierdas Esa oportunidad Y no te quedes Sin manto Ok Entonces Quiere decir que La verdadera impartición Viene a través De la corrección Y la sabiduría Que imparte esa persona Sobre ti No es cargar un manto Es como se carga No es empezar un ministerio Es como tú terminas Elías empezó en fuego Y se fue en fuego Hay muchos que empiezan en fuego Y se van en hielo Se van fríos Pero esto es empezar en fuego Y terminar en fuego Tú no quieres terminar apagado Tú quieres empezar en el fuego Y irte en el fuego Entonces Es Es Como tú cargas ese manto Lo que Eliseo Tenía que aprender de Elías Era como Elías Se manejaba En las presiones Y en Ciertas circunstancias Donde Venía la persecución Que hacía Elías Cuando era perseguido Que hacía Elías Cuando se sentía Que Dios no le estaba hablando Concerniente a un caso O concerniente a una situación Que hacía Elías Todos esos secretos Se reciben Cuando tú estás sirviendo De cerca A un Elías Por eso El que no sabe Servir Nunca tendrá Acceso A los secretos De un Elías Para tú Tener acceso A los secretos Y al tesoro De sabiduría Y experiencia De un Elías Tienes que estar cerca Y para estar cerca Tienes que servir Es por esto Que la reina De Inglaterra Tiene un sinnúmero De personas En fila Para ir a verla Por cinco minutos Más sin embargo Más sin embargo La que le sirve Es la que tiene Acceso A su recámara Y acceso A los cuartos A los cuartos A los cuartos privados Y personales Tiene acceso Para llevarle comida Llevarle el té Y servirle Porque el que sirve Tiene acceso A secretos O sea Una de las Formas De acercarte A un Elías Es tener Un espíritu De servir Y déjame decirte Una cosa Si tú vas a servir Y tu corazón No está ahí 100% Va a ser revelado Si tú vas a servir Para Mostrar una apariencia Y no está en tu corazón Tu corazón Será aprobado Dios prueba El corazón De un Eliseo Dios prueba El corazón De un Eliseo Entonces La verdadera impartición Cuando un maestro Imparte sobre ti Viene a través De la sabiduría Lo que has recibido De Dios Comienza a impartirlo Sobre ti Ahora ¿Qué pasa con aquellos Que no quieren recibir Mentoría? Y acuérdate Que tu mentor No es aquel Que tú llamas Tu mentor Tú puedes decirle Este es mi mentor Pero tu mentor Es a quien tú escuchas Tú puedes decir Este es mi mentor Pero es a quien Tú escuchas Que define Quién es tu mentor O dice Quién es tu mentor Entonces Aquellos que no reciben Mentoría Aquellos que dicen Que a mí Todo lo que Dios va a hacer Conmigo Lo va a hacer Él Conmigo directamente Es porque No han entendido Que cada vez Que tú le dices A Dios Que te bendiga Trae una persona Cada vez Que le dices A Dios Que te proteja Remueve una persona Entonces Dios Tiene su forma De trabajar Dios puede hablar Contigo Y puede enseñarte Él mismo Pero Dios Tiene su forma De trabajar Y como Dios No viola protocolos Y como Dios No viola Lo que Él estableció Él ha escogido Hombres preparados Mujeres preparadas Hombres preparados Para impartir Sobre esta generación Él ha escogido Hombres con un Corazón de Padre Genuino Que verdaderamente Quieran Traer una Transformación Y un cambio Y un cambio A esta generación Él ha escogido Esos hombres Para impartir Si tú eres de esa persona Que no entiende eso ¿Sabes por qué? Dios puede pastorear Pero estableció pastores El Espíritu Santo Enseña Pero Él enseña A través de maestros Donde Él les revela Y activa eso Y esos maestros Desatan esa revelación Y enseña Dios tiene su forma Es más en la Biblia Muchas veces En la Biblia El mismo Dios Hablando con una persona Le decía Vete A este lugar Y este Te dirá Que vas a hacer Y tú te preguntarás Si Dios está aquí Hablando conmigo ¿Por qué me dice Que vaya A otro lugar? ¿Por qué no me lo dice? Ya que está aquí ¿Por qué no me habla? Ya que está aquí ¿Por qué no me da La instrucción Él mismo? Porque Dios tiene Su forma de trabajar Y Dios tiene Su forma de hacer las cosas Y una de las razones Por la cual Dios Siempre da instrucciones Es porque Tu habilidad De seguir instrucciones Revela El corazón humilde Y obediente Que tú tienes Porque todo milagro Viene a base De instrucciones Entonces cuando Dios Te da instrucciones Dios llega a tu cuarto Y te dice Vete a Japón Allá tengo Un varón Que te va a decir Esto y esto Señor ¿Por qué me vas a hacer Ir a Japón Tan lejos? Si ya estás en mi casa ¿Por qué no me lo dices ahora? No Porque Dios quiere Probar tu corazón A ver si tú estás Dispuesto a seguir Instrucciones Porque Cuando tú sigues Instrucciones Revelas tu corazón A Dios Por eso es que Dios Todo lo que hace Es a base De instrucciones Pero el que no sabe Seguir instrucciones Nunca Hará posesión De un manto O De una impartición Impartición No es echar aceite Sobre la gente Y Recibe El poder Y vete ahora No, no Impartición Es más profundo Que eso No estoy diciendo Que tú no puedas Orar por alguien Y decirle Señor Usa A este hombre Usa Esta mujer Usa A este vaso Y desata Tu poder Sobre él Si se puede Pero esa no es La verdadera impartición La impartición Genuina Pura Viene a base De instrucciones De sabiduría De corrección De exhortación Por eso Es importante Que tú entiendas La verdadera impartición Para que recibas ¿Qué va a pasar Con aquellos Que no quieren Impartición De ninguna persona Porque Hay personas Que son así? Bueno Te lo voy a decir Claro Si Si tú no quieres Crecer A través de Un mentor Sea tu pastor O sea alguien Que quiere Traer corrección A tu vida Para evitar El dolor O sea el dolor Es producto Del desorden Cuando el desorden Se corrige El dolor Cesa Cuando hay dolor En tu cuerpo Es porque Algo en tu cuerpo Está desorden Está desordenado Entonces El doctor Corrige el desorden O te dice Deja de comer esto Deja de comer esto Para que Otra vez El cuerpo Vuelva a la normalidad Y el dolor Cese Entonces El que No quiere crecer A base de mentoría Dios tiene un maestro Para esa persona Si tú no quieres crecer A base de mentoría Corrección y sabiduría El dolor Será tu mentor El dolor Será tu mentor Dios tiene muchas formas De hacernos entender Las cosas Uno es el dolor Otra es la crisis Y otra es la sabiduría La crisis A veces Dios la permite Para enfocarte Porque si algo Tiene la crisis Es que la crisis Te enseña Con que Tú puedes Sobrevivir O sea La crisis Te muestra Que no es necesario Porque la crisis Te reenfoca Tú piensas Que muchas cosas Son necesarias Para cumplir la misión O muchas cosas Son necesarias Para tú ser feliz En la vida Y cuando llega la crisis Tú te das de cuenta Que en mitad de las cosas Que tú estabas enfocado En mitad de las cosas Que tú tenías Tu enfoque Encima de esas cosas O puesto Sobre esas cosas Que tú pensabas Que necesitabas Para ser feliz O tener gozo Cuando llega la crisis Te das de cuenta Que todo se reduce A una sola cosa Porque la crisis Te reenfoca A veces Dios permite La crisis Porque no queremos Escuchar La voz de un mentor La voz de alguien Que Dios ha traído A nuestra vida Para evitar Dolores Entonces Hay dos tipos De crecimiento La verdadera impartición Dos tipos De crecimiento Tú decides Cómo tú quieres crecer Está el crecimiento normal Y está el crecimiento salvaje El crecimiento normal Es aquel que crece O es aquel crecimiento Donde se crece Bajo la sabiduría Y la experiencia Y el consejo De una persona El crecimiento salvaje Es aquel Crecimiento Que viene A base de cantazos De Procesos dolorosos Tú decides Hoy Cómo tú quieres crecer La verdadera impartición Se trata De la sabiduría De un individuo Todo lo que ese individuo Pasó Para adquirir eso Ahora tú lo puedes recibir En menos tiempo Si un Elías Tiene 80 años Si un Elías Tiene 100 años 90 años 60 años Y tú eres un joven Que quieres recibir Impartición Pues si tú Escuchas Si tú escuchas Y eres abierto A la corrección Y a la sabiduría De ese Elías Ahora Tú estás Aumentando 30 años De sabiduría A tu vida Aunque tú seas más joven O sea Cada vez que nosotros Nos abrimos A la corrección Y al consejo Estamos aumentando En experiencia Sin tener que pasar Por esas experiencias O sea Mentoría Significa Crecer Sin dolor Esto Es la razón Por la cual Esta es la razón Por la cual Eliseo Pudo mejorar Muchas cosas Eliseo Pudo Convertirse En una versión Mejorada Mejorada De Elías De Elías Esta es la razón Por la cual Cuando los enemigos Fueron entregados A Eliseo Cuando fueron a matarlo Porque el rey de Siria Se turbó Y se confundió Y se enfureció Porque todo lo que decía En su recámara secreta El profeta Eliseo Lo escuchaba Y se lo decía Al rey de Israel Y lo libraba De caer en trampas Envió un ejército Y hasta el criado El que estaba con él El que servía Le dijo Vieron un ejército Contra nosotros Y él dijo Son más los que están Con nosotros Y aún oró Y le dijo Señor Ábrele los ojos A este siervo ¿Qué pasa ahí? Ahí vemos la diferencia Entre Elías y Eliseo Ahí vemos Que Eliseo Aprendió De los errores de Elías Elías Ganó una guerra En el monte Carmelo Pero Al cortarle la cabeza A los profetas Que no fue algo Que Dios lo mandó a hacer Fue algo que él hizo Empezó otra guerra Ganó una guerra Y empezó otra Sin embargo Eliseo dijo Yo no cometeré El mismo error O parece que En un momento dado Elías le dijo No cometas ese error Una vez Dios te entrega Tus enemigos Hazlo diferente A como yo lo hice Es por esto Que Elías Mató a sus enemigos Eliseo Les dio de comer Y ganó Gran periodo De paz O sea Un gran periodo De paz Largo Paz para el pueblo De Israel Todas estas cosas Vienen A base De mentoría Y de una verdadera Impartición Una verdadera Impartición Como un padre Espiritual Se mejora en un hijo Un padre espiritual Se mejora en un hijo Cuando Corrige a ese hijo Y Le da De su sabiduría Y de su experiencia Para que ese hijo No cometa los mismos errores Dios te bendiga Dios te guarde Esto Es lo que traímos Hoy Para ustedes Aquí para servirles Y para orar por ustedes Siempre Y no se olviden De orar Por nosotros God Embassy La embajada de Dios José Y nuestro equipo Le enviamos saludos A todos Y por favor Escríbanos Escríbanos De Cómo esto Ha sido de bendición Para ustedes Y qué temas A usted le gustaría Escuchar Aquí Que tratemos Esos temas Y estaremos Preparando temas Para bendecir Tu vida Así que Dios te bendiga En esta hora Declaro La gracia Y el favor De Dios Sobre ti En el nombre De Jesús Y declaro En el nombre De Jesús Que la bendición Y la unción De Jacob Estará sobre ti Que todo lo que Tocabas Así como Todo lo que Tocabas Jacob Florecía Así todo lo que Tú toques Florecerá En el nombre De Jesús De Nazaret Y acuérdate Que eso Capítulo 23 Verso 20 Dice Y enviaré A mi ángel Delante de ti Que te guarde En el camino Y te introduzca En el lugar Que yo he preparado Para ti Dios te guarde Shalom